Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, la primera universidad de posgrado del Ecuador. 47 años formando profesionales expertos en el estudio y en la aplicación de políticas públicas. Nuestra oferta académica mayo 2020 está abierta. 13 programas de especialización y maestría en las áreas de gobierno y administración pública, derechos y justicia, seguridad y defensa, Relaciones Internacionales, Prospectiva Estratégica, Economía Pública y Sectores Estratégicos. Alcanza tus metas con nosotros. Ofrecemos facilidades para la formación de cuarto nivel, costos bajos, becas y ayudas económicas, horarios flexibles, docentes formados en las mejores universidades del mundo. ¡Anímate! Estudia en el nuevo IAEN. Para más información, visita nuestra página web www.ian.edu.es